Es el Pachón MC, CJ en los controles, ADN Stanley Mic, DR Family presente Soy mexicano y la sangre me hierve, soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente, parada en el nopal, mexicano hasta la muerte Soy mexicano y la sangre me hierve, soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente, parada en el nopal, mexicano hasta la muerte Acá somos bien perros y no es solo modestia, como los niños héroes me muero por mi bandera Verde, blanco y rojo corriendo por mis venas, respeto al que respete y al que no pues valio verga Mi México querido, tierra donde yo he nacido, acá morros de quince ya le jalan al gatillo Nunca faltes el respeto, que mi patria es sagrada, con orgullo lo sostengo, soy de sangre mexicana Aquí la gente lucha, aquí la raza no se raja, pues solo trabajando se consigue la marmaja Sacando para la papa con el sudor de mi frente, mexicano hasta la madre como José Alfredo y Chente Por acá está caliente, parece el maldito infierno, placeras en la calle, grandes robos del gobierno Donde siempre pasa todo pero nunca se ve nada, tienes que chingar o te llevas la chingada Como el puto Duvalin, yo no te cambio por nada, benditos tus desiertos, tus montañas y tus playas Tus treinta y dos estados con toda tu flora y fauna, bendito soy lo que piso y bendita toda mi raza Soy mexicano en la sangre, me hierve, soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente, parado en el nopal, mexicano hasta la muerte Soy mexicano, en la sangre me hierve Soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente Parado en el nopal, mexicano hasta la muerte Poblo cultivador, país cautivador Cultura y tradición, forjan tu alrededor Abunda la traición, todos buscando un puesto Yo soy emprendedor, más dicen vive de esto Aquí todo te cuesta, menos comido y esca Mi madre por mi reza, hoy con la mente fresca Raíz maya y azteca, vengo del agua azteca No falta el que por mi unos vergasos te ofrezca Así que estate quieta, que traes en la maleta Saliendo a la banqueta, digo no mames neta La gente está sedienta y la calle está seca Tienes que estar alerta, si ves que alguien se acerca Caminos raros, mucho disparo, poco autocaro Más lleno el tarro, gobierno sin reparo No se han cansado de haber saqueado a cada estado Dejando al pueblo, solo y desesperado Aparte de diabetes, hay mucho delincuente Pero eso es todo un arte, te aprenderás con suerte Mirada siempre al frente, todos somos parientes Mejor que no aparentes, si de resta presente Soy mexicano y la sangre me hierve Soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente Parado en el nopal, mexicano hasta la muerte Soy mexicano y la sangre me hierve Soy mexicano como el tequila caliente Mi escudo es el águila y la serpiente Parado en el nopal, mexicano hasta la muerte Mexicano hasta la muerte Viva México cabrones 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 Gracias.